¡Soy mal comida! ¡No duermo! Yo tengo 95 años, ellos tienen 84. Imelda y Faustino sobreviven al día en Tuxpan, Veracruz. A veces tienen para comer y otros no. Por su avanza de edad, padecen enfermedades, carecen de seguro y recursos para atenderse. A pesar de la dura realidad que sufren millones de mexicanos, el presidente asegura tener otros datos. ¿Saben qué me fortaleció mucho? En mi interior, moralmente, el conocer que se redujo la pobreza y la desigualdad en México. De acuerdo con Coneval, la pobreza en México se redujo 16% al pasar de 55.7 millones en 2020 a 46.8 millones en 2023. Otro estudio, realizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, la reducción de pobreza fue minúscula al pasar de 41.9% en 2018 a 41.8% en 2023, tan solo 0.1%. Significa que seguimos prácticamente igual. En tanto, el número de mexicanos en pobreza extrema empeoró al pasar de 9.2 millones en 2018 a 11.2 millones en 2023. Jesús es otro ejemplo de persona que sufre pobreza extrema en nuestro país. A sus 72 años de edad, no tiene casa ni familia, hace un alimento al día. No terminó la primaria. La vivienda que habita en Guaymasonora es la que cuida. Los estados con mayor pobreza en México son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, todos gobernados por Morena. Tres de las cinco entidades con menor índice de pobreza, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, son gobernadas por la oposición. Baja California y Baja California Sur por Morena. El combate a la pobreza ha sido uno de los grandes pendientes en esta administración. Quienes padecen esta condición tienen dificultades para cubrir sus necesidades más básicas como salud, alimentación y educación. No hay nada que celebrar. Leonardo Ferreira, Meganoticias.